Paz y Amor Señor, traigo la verdad, guerra de amor, la cruzada cristiana, regimiento invencible, reventando soldados a la nueva generación. Paz y Amor Señor, traigo la verdad, guerra de amor, la revolución de Cristo. Paz y Amor Señor, traigo la verdad, guerra de amor, la revolución de Cristo. Paz y Amor Paz y Amor Paz y Amor